En esta ocasión, bueno, estamos completando ya lo que son las actividades de cierre, como los exámenes finales, las exposiciones, muy brillantes por cierto, de los alumnos próximos a graduar, ya que tenemos contemplado para el día 25 de junio nuestra ceremonia oficial de graduación en las instalaciones del Teatro Principal del Centro Cultural, en donde amablemente nos fue cedido por parte de las autoridades municipales. Así de la misma manera, estamos llevando a cabo ahorita en el plantel las actividades sociales, que son las despedidas de los jóvenes de cuarto y de segundo a los jóvenes de sexto, de la generación que está por concluir. Tenemos también en puerta lo que es la celebración de lo que viene siendo el cierre de las actividades académicas con los maestros, en donde ponen en testimonio los avances logrados durante este semestre escolar.